La seguridad del Estado tiene que parar, tiene que parar ya. Por favor, necesitamos denunciar, necesitamos la presión que todos ustedes hacen cada vez que nos llevan detenidos. Es necesario, señores, la presión en las redes para que no nos amordasen, como digo yo, para que no nos traten de callar. Necesitamos de ustedes, como siempre, que viven compartiendo, viven haciendo las denuncias, por favor. Necesitamos hacer presión. La seguridad del Estado vino hasta aquí, hasta mi casa, para que yo los acompañara para la estación y allí amenazarme una vez más con mi familia, con mis amigos. Yo sencillamente les dije que a mí no me van a callar, me van a tener que cortar la lengua y los dedos. No me van a callar. Cuando llegaron a la estación de policía, no me llevaron para una oficina normal. Entré a la estación y me bajaron hacia un sótano y me condujeron allí por un pasillo donde están todos los presos, todas las personas que están detenidas. Como para impactarme, ve, como saben que estuve en prisión, como para impactarme de ver las personas detrás de las rejas. Para decirme que iba a estar vigilada, que me iban a volver a sitiar, que aunque no viera yo las patrullas, pero que estuviera segura que iba a estar vigilada por la seguridad del Estado. Y para decirme una vez más de que me iban a meter en prisión, por el simple hecho de que yo alzar la voz, caballero, no me van a callar. Van a tener que cortarme la lengua y los dedos. Yo no he hecho nada malo, ustedes lo saben. Ustedes están conscientes que yo lo único que hago es alzar la voz, pedir libertad. Yo no quiero vivir en donde hay comunismo, yo no quiero vivir donde hay dictadura. Tienen miedo, claro que tienen miedo. Tienen miedo de que un grupo de personas nos reunamos. Se los dije bien claro, yo no soy una mala madre. Yo sí pienso en mis hijos. Y como pienso en mis hijos, quiero que mis hijos vivan en una Cuba libre, donde no haya dictadura. Donde por pensar diferente, no te caigan a palo. Por eso es que yo digo, caballero, aunque sea cortiquito siempre, abajo la dictadura. No me van a callar. Seguimos alzando la voz por nuestros presos. Por Michael Olsorbo, por Luis Manuel, por Esteban Rodríguez, por Inti, por Ángel, por Lisandra Góngora, por las hermanas Garrido, por Yeli Torres Cruz, por Jonathan Farrar, por todos los presos del 11J y por todos los presos políticos que a través de nuestra historia tenemos. No podemos callarnos. Las amenazas siempre van a seguir. Un abrazo inmenso. Y padre y vida. Libertad. Un abrazo. Prekoío. Un abrazo. Gracias.